Claudia de Casa fue al programa hoy pa' hablar de la serie del momento, sin embargo, durante la emisión, Janet García y Paul Stanley no tuvieron un lindo gesto con la periodista. La también escritora de la biografía no autorizada de Luis Miguel se percató de que la chica del clima le estaba echando malas caras. La periodista durante su programa de YouTube de Historia en Historia, despotricó duramente contra Janet García y Paul Stanley por haber sido groseros con ella. Nada más hubo dos pink, no quiero que me traten en algodones, pero yo dije, una sí tiene razón en haberme puesto cara de... Porque alguna vez escribí algo, y es esta niña que se pone de canto para dar el clima, de pronto siento que dentro de todo ves amor hay una mirada con musiquita de tiburón de fondo y se me quedó viendo horrible, comentó Claudia de Casa. También señaló que quien no debía hacerle caras, era Paul Stanley. A él estaba microfoneando y evidentemente chocamos cara a cara, y yo creo que no puedes ser una persona grosera con una visita que llega a tu casa. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx